Nos estamos invitando a todos los bebés de 0 a 24 meses para participar de los talleres de experiencias oportunas que son una experiencia que nos parece súper rica, en la cual empezamos el vínculo con el CAIF y después siguen para inicial. ¿De qué se trata? Los talleres de experiencias oportunas son dirigidos para los bebés de 0 a 24 meses y sus adultos referentes. Son talleres semanales de una vez a la semana, de dos horas aproximadamente, los cuales cuentan de tres momentos, de tres grandes momentos. El primero es un momento de juego, en los que les brindamos un espacio adecuado con juguetes acordes para la edad. Luego tenemos un espacio de reflexión, en los que trabajamos diferentes temáticas sobre el desarrollo y la crianza, principalmente con los adultos que participan. Y por último, un espacio de alimentación, en los que las cocineras del CAIF nos desgustan con exquisitos alimentos, tanto para el desayuno como la merienda. Crisel, ¿qué se precisa para quienes quieran escribir? Bueno, venir acá con los documentos de cédula de identidad de todos los que viven en la casa, carnet pediátrico, carnet de vacuna y partida de nacimiento si tienen. Traen los documentos, nosotros les sacamos fotocopias. Es una experiencia muy rica, hace muchos años que lo estamos haciendo, donde a veces paramos un poco la máquina de andar corriendo por el mundo con todos los problemas y las tareas, y venir a jugar, eso que decía Lucía, el vínculo es fundamental en estas edades. Eso te iba a decir, es un momento especial de vínculo con la familia. No, uno dice venir a jugar, es fundamental en el desarrollo, en la formación de vínculo, y pasarla bien, ya sea comiendo, jugando, conversando, y la idea es acompañar la crianza, evacuando dudas, charlando de todo lo que sea posible, y sentirse cómodos y disfrutando un rato juntos con el adulto que venga, pasarla bien con su hijo, su hija, nieto, sobrino, y venir a jugar y ver cómo ellos se divierten en este espacio, que los va a ayudar después en el futuro también a pasarla bien y tener confianza. ¿Qué experiencias quedan de padres que ya han ido viniendo todos estos años? Bueno, algunos verán que con la edad ya somos abuelas de muchos niños y niñas, y es riquísimo porque el centro forma parte de la vida, de la crianza, y bueno, hoy en día vienen mamás y papás que han sido ellos niños y niñas que vinieron a jugar de chiquititos, y eso nos encanta porque, bueno, es un vínculo muy fuerte con el centro, que bueno, podemos orientar, brindar apoyo, y sobre todo eso, el vínculo que se genera con la institución y la afectividad que creemos que es fundamental, el vínculo y la confianza con los demás. Lógicamente que es el inicio del camino para después seguir en el CAID. Sí, algunas veces dicen, son muy chiquitos, se van a aburrir, pero cuando son grandes y vienen le preguntamos, y no, recuerdan Zabalito como un lugar donde venían a pasarla bien, y no se aburren, ni en el jardín, ni en la escuela, y todo lo contrario, los forma como persona y los empodera mucho más. ¿Cuántos niños vienen hoy por hoy a Zabalitos en total? Este es un CAIF de los más grandes, 200 familias, o sea, 200 niños y niñas estamos teniendo. No sé si hay algo más, Lucía, que quieras agregar. No, comentarle que bueno, que en el CAIF formamos un grupo interdisciplinario, conforman el CAIF, que bueno, estamos nosotras, que yo soy la psicomotricista, Grisel es psicóloga, hay trabajadoras sociales, educadoras, maestras, auxiliares de limpieza, de cocina, y bueno, y también una gestora, que bueno, ese es todo el grupo que conforma el CAIF. Gracias.